Música Música Vete ya, no encuentras motivos Para seguir conmigo, para que continúas Música Es mejor terminar como amigo Que ser como enemigo Esperando atacar Vete sanaciones, mi boca te provoca sensaciones Cuando manda por tus labios Vete si tu cuerpo no se sienta Cuando no amare caricia hasta que corra con mis manos Nada justifica en esta vida Soporta una felicidad, una arreglación Música Vete ya, no encuentras Música ¡Gracias!